En el aula magna de la UNCA, alumnos de sexto grado del nivel primario y sexto año del nivel secundario de la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiu realizaron la promesa de lealtad a la Constitución Provincial y Nacional. Nosotros cotidianamente, los chicos les estamos hablando de defender sus derechos, pero también de cumplir con sus obligaciones. Y es importante porque no en sexto grado, desde muy pequeños, desde el jardín de infantes, ya los niños tienen que hacerse responsables en estas dos cuestiones que en hacer defender sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Es un honor para nosotros poder formar parte de toda esta movida que hace la universidad, que está muy bien, para que los chicos tengan, digamos, o sepan lo que es el respeto hacia los símbolos patrios, la Constitución, para que ingresen valores tan buenos para el desarrollo de ellos en su vida. Durante el evento, los directivos entregaron diplomas de reconocimiento a los alumnos que realizaron la promesa ante la orgullosa mirada de los padres y familiares que acompañaron el momento.